Música 7 de la mañana con 48 minutos, buenos días Buenos días, Manuel, está el evidente de Láser Mix TV, canal 3, primera edición de este canal de preferencia Bien, hoy lunes 11 de marzo, unos días más, llegamos a la quincena del tercer mes del presente año, del 2019 Nos vamos a dos meses y medio de gestión de los gobiernos regionales como también de los gobiernos locales Hablando de los gobiernos locales, el quien da en este momento la noticia, el quien da la hora Es el alcalde de La Victoria, George Forsyth Hoy, por ejemplo, han venido trabajando desde las 2 o 3 de la mañana en limpiar lo que es el damero de La Victoria Quiere decir concretamente lo que es el emporio comercial de Gamarra Había manifestado semanas atrás que de todas maneras se iba a limpiar, de todas maneras se iba a poner en orden De todas maneras se iba a acabar con las mafias existentes en ese sector Y no solamente eran ya ahora las mafias peruanas, sino también se venían enquistando las mafias venezolanas Y eso nos parece que está muy mal Por otro lado, hablando de los venezolanos, deben ser inmediatamente expulsados quienes cometen actos contra la ley Dentro de nuestro territorio peruano Ya hemos visto que malandrines venezolanos hacen quedar mal a sus paisanos Y por lo tanto, debe ser embarcado hacia Venezuela, a su país de origen Bien, por otro lado, pasemos a otro punto de la información Luego de que César Villanueva renunciara a su cargo al premierato de la PCM El Presidente de la República se ha visto un poco en apuros Algunos dicen que el alejamiento de César Villanueva sería a que no habría dado resultados Durante su gestión, durante el tiempo que viene trabajando en la presidencia del Consejo de Ministros Yo creo que si es así, aquí se tiene que trabajar con resultados Personaje que no produce, simplemente debe reconocer y dar un paso al costado Pero aquí también hay que tener algo en cuenta Estamos viviendo un momento contradictorio dentro de nuestra política nacional Y por supuesto, todo esto un poco que desestabiliza Algunos que tratando de desestabilizar al gobierno de Martín Vizcarra Y otros tratando de empujar el carro Lo cierto es que durante la permanencia del Presidente de la República Hasta ahora no se han dado los resultados que se esperaban Más del 60% de las obras de reconstrucción nacional con cambios No se han ejecutado en forma satisfactoria Del 100% apenas se han avanzado el 40% Y eso lógicamente, el que carga ese pasivo ha sido el Presidente del Consejo de Ministros Y seguramente al hacer una evaluación, dijo Bueno, pues sabes qué señor Presidente, hasta aquí no más Usted vuelva a conformar su nuevo gabinete Yo doy un paso al costado porque no se está dando los resultados que se esperaban Gracias a Dios que las lluvias, especialmente las lluvias bastante cargadas No se están dando Si es cierto, ha habido huaicos, ha habido desbordes de los ríos Dentro del interior del país No ha sido lo que se esperaba Particularmente en nuestra jurisdicción de trabajo que es Lima Este Las lluvias están bastante atenuadas, bastante catalizadas O sea, no se han venido las lluvias esperadas Eso que significa que tiene que acelerar la inversión Lamentablemente los funcionarios que están a cargo De esta autoridad autónoma de la reconstrucción nacional con cambios Pareciera que fueran todos los poderosos Y no están soltando el dinero para que se agilice las obras Aquí tiene que ver voluntad política Aquí tiene que ver voluntad de cada uno de ellos Ese compromiso, por qué razón se encuentran en esas áreas Por ejemplo, llegando aquícito no más Como se dice, el tema del encauzamiento Que podemos decir de la canalización del río Guaycoloro Mira cuánto tiempo ha ido pasando Cuántas decenas y decenas de años se viene esperando Tratando de dar soluciones En el año 2012 vino la primera alerta Cuando Susana Villarán era la alcaldesa de Lima Se vino, mató chanchitos, perdió la vida un anciano Desapareció una niña de 5 años Que bueno, pues hasta ahora no se sabe dónde llegó a parar Y por lo tanto se dijo emergencia Y con esa emergencia se trabajó duro y parejo Y dijo la población de este sector de Cajamarquía Solicitó en ese momento a la alcaldesa Susana Villarán Señora Susana, usted como presidenta de la región Lima Metropolitana, usted como alcaldesa de la provincia de Lima Ayúdenos, necesitamos recursos para hacer la descolmatación De este río seco y a la vez la canalización Ni corto ni perezoso dijo yo ofrezco 6 millones de soles A ver qué ofrece en ese momento el alcalde del distrital De Lurigancho, Chocica, Luis Buenoquino Yo pongo 6 millones y Lucho Bueno, muy bueno Simplemente se quedó callado Celos políticos Inmediatamente al no tener el dinero se lo pasó de Taquito A Ollanta Humala Ollanta Humala dijo ya, ahí está la plata Tienen 6 meses para gastarlo Si en caso no lo gastan vuelve al tesoro público Y lamentablemente sus 6 millones de soles regresó Al tesoro público Y lo que se hizo en algo en ese momento Fue la descolmatación o la limpieza Con las maquinarias del ejército peruano De ahí vino otros, otros trabajos, otras gestiones Como ahora lo van a escuchar a uno de los dirigentes Que nosotros le hicimos esa entrevista Justamente sobre ese tema Así que a veces pues los burócratas Se sientan a calentar su banca Se sientan a conversar, a chismosear A ponerse, a chatear Para eso les sirve la tecnología Y se olvidan la atención que debe darle a la población Yo creo que ya tenemos listo el video De Alex Durán Churampi Empecemos con este dirigente Hay que hacerle recordar Que él es dirigente La asociación de viviendas unidas De este sector de Cajamarquía Que agrupa a 66 pueblos O sea que es una población bastante importante Y esto es lo que nos manifiesta Alex Durán Estamos con el señor Alex Durán Churampi Quien es el presidente de las viviendas unidas Del sector de Cajamarquía Tus saludos para los televidentes De Láser y Miss TV, Canal 3 Buenos días Un saludo cordial para el programa de Láser y Miss TV Referente al tema Las gestiones que vienen realizando Sobre el encauzamiento del río Guaycoloro La vía alterna Como también el caos vehicular Que se vive en el sector De Lobo y Lobo años Efectivamente Bueno, en primer lugar Agradecerte por la invitación A la entrevista que me realiza el día de hoy Como debes saber La organización de viviendas unidas De Cajamarquía Ya viene realizando ciertos trabajos De gestiones Para ver proyectos integrales Que dan solución definitiva A estos problemas En lo que nosotros tenemos identificado Los problemas más graves Que tiene la zona de Cajamarquía En primer lugar está El tema del Guaycoloro En segundo lugar Está el problema del caos vehicular Que son problemas Que día a día Sufre toda la población En general De la zona de Cajamarquía A esto nosotros Hemos comenzado A hacer un trabajo integral En primer lugar Para darle solución definitiva Al encauzamiento Del río Guaycoloro En una primera etapa Lo que se ha hecho Es después del Guaycoloro Del año 2017 Se ha comenzado A hacer las gestiones pertinentes Ante la autoridad de construcción Y todas las entidades competentes Para poder buscar un presupuesto Para poder hacer los trabajos En primer lugar De limpieza y descolmatación Para poder prevenir Los próximos Guaycos Que se venían En el año 2018 Y ahora Que es el año 2019 Gracias a Dios Se logró sacar Un presupuesto De 5 millones y medio Se hizo Los trabajos De limpieza y descolmatación De un tramo Aproximadamente De 5 kilómetros y medio Desde el puente Las Torres Hasta el puente De Saracoto Alto Se hizo la limpieza y descolmatación Por parte del Ministerio de Agricultura Con el PSI Creo que un trabajo Por lo menos Que en este momento Nos da un poquito De seguridad Ante cualquier evento De Guayco Que fue a venir Pero eso no quiere decir Que ya el Guaycolor Está solucionado A eso Inmediatamente Nosotros hemos comenzado A seguir coordinando Con la Autoridad de la Reconstrucción Hemos promovido Para poder sacar Un presupuesto Para estos proyectos Literales La Autoridad de la Reconstrucción Tiene un presupuesto Aproximadamente De 320 millones Asignados Para hacer estos trabajos Del proyecto Del encauzamiento Del proyecto integral Del encauzamiento Del río Guaycolor Que comprende Aproximadamente 18 kilómetros Desde la parte alta Donde se forman Las tres cuencas Hasta el río Riman Y luego Que contempla Prácticamente Las tres partes La parte alta La parte media Y la parte baja Y esto Prácticamente Estaría dándole Una solución Definitiva A todo este problema Del Guaycolor Hemos sostenido Muchas reuniones Inclusive El año pasado El 22 de julio Se realizó Una asamblea Poblacional Donde estuvo El ministro de vivienda Estuvo la Autoridad De la Reconstrucción En la ciudad de la ISPE Estuvieron muchas autoridades Inclusive El gobierno local También Donde Se arrancó Este compromiso En primer lugar Lo que queríamos Era asegurar Y garantizar El presupuesto Que iba a ser Asignado Para este proyecto Y segundo lugar Lo que queríamos Determinar Y definir Es qué entidad Iba a asumir Esta responsabilidad O sea Bajo el mando De quién Iba a estar La responsabilidad De este proyecto Como el río Contempla dos áreas El área rural Y el área urbana Se estaba definiendo Entre el ministerio De vivienda Y el ministerio De cultura En la cual En estos momentos Ya se ha determinado Se ha definido Que quien estaba Bajo la responsabilidad De la construcción Es el ministerio De vivienda Y a partir De esa fecha Se han tenido Muchas reuniones Tanto con la autoridad De la reconstrucción Y el ministerio De vivienda Para seguir Insistiendo En el cronograma Que se tiene previsto Ahí existe un cronograma Ya que están Contemplando Aproximadamente Dos años De parácula Central Inicio de ejecución De obra A esto Se suma Quizás hemos tenido Algunas ciertas Descoordinaciones No de parte de nosotros Sino de lo mismo Gobierno central El gobierno metropolitano Donde que El gobierno Regional de Lima Ha ejecutado Una obra En la parte baja En aras del Guaico Un muro de contención Que es aproximadamente De 700 metros de largo En la margen izquierda Lógicamente Para prevención De esa población Ese proyecto Venía Esa solicitud Venía Desde el año 2012 A raíz de que Ahora se han dado Los eventos El año 2017 Y lógicamente En la PCM En la última reunión Que sostuvimos En diciembre Del año 2017 Donde se tenían Que aprobar Ciertos presupuestos Se apoyó También Ante la región Lima Para que puedan Aprobar Ese presupuesto Para que se quede Ese presupuesto Ahora Pero lamentablemente Debo decir Que el proyecto Cuando se comenzó A ejecutar Nosotros tuvimos Acercamientos A ellos Para poder Hacerles conocer De qué se trataba El proyecto integral Más que nada Para que no haya No se superpone No se superpone Al proyecto integral El proyecto Que iban a realizar Hicimos Vendimos información Documentos Cómo se está trabajando E inclusive Algunos informes De la Autoridad Nacional Del agua De los puntos críticos Que se tenían Identificados en ese lugar Como son las curvas Y que las curvas Son un peligro En realidad De este río Porque hace Que se desborda Bien para Uno de los lados ¿No? Siempre y cuando A dónde A dónde Desvían El caos del río Entonces Se firmó Se firmó Actas Compromisos Pero aún así Digamos No ha tomado En consideración Todas estas Constituciones No ha cumplido Con sus compromisos Y ha concluido E ejecutar Esa obra En el mundo De construcción A lo cual nosotros Habíamos identificado Tres puntos críticos Y lo que hemos hecho Es que no Teniendo la buena Voluntad De corregir Esos tres puntos críticos Hemos llegado A todas las entidades Para hacer las denuncias Respectivas Y En fin de Prevenir Cualquier desastre Que pueda haber Si es que Teniera un hueco Afectar a la margen derecha Y a toda la población De la margen derecha Y que en realidad El único responsable Iba a ser la señora Lima Se ha presentado La denuncia Ante la comisión De fiscalización Del congreso Y ante todas las entidades Competentes A raíz de eso Lógicamente Se ha hecho Ciertas evaluaciones Ahora con esta nueva gestión Que ha entrado El alcalde Jorge Muñoz Ha formado una comisión De fiscalización Para que vaya al lugar En cito Haga las fiscalizaciones Los estudios Si está bien O no está bien Y lógicamente Que ya se pronunció El alcalde Jorge Muñoz Donde indica Efectivamente Que ese muro Va a generar ciertos problemas Posteriores Que hubiese un hueco Entonces En estos momentos Lo que ya Específicamente Lo que se encuentre En el proceso Que se encuentra Este tema del muro De condición Ya le están dando Una solución En coordinación Ahora sí Justamente con la población En coordinación Con las otras entidades Para darle Ya una solución A este problema Que esperemos Que en el tiempo más En el plazo más corto Porque cuando nosotros Estuvimos en la última reunión Con la Autoridad de Reconstrucción Nos manifestó Que uno de los obstáculos Para continuar Con el proyecto integral Era justamente Este muro Que se superponía Al proyecto integral Entonces A eso ha llevado A que ya en estos momentos Se estén dando Esas soluciones Ojalá que en el plazo Y esto continúa Se continúa Con todos los trabajos En este momento Que están en el Ministerio Viviendo Los avances De todos Los estudios Para que Este proyecto Al final Se pueda dar Se pueda concluirse Esto del encauzamiento Del río Huaycoloro No solamente viene Del año 2017 Después del No Del Rebalse Del río Huaycoloro Sino inclusive Usted venía Ya trabajando Si no me equivoco Del año 2012 2013 Con el tema Del caos vehicular En el Ovalo Guañe Efectivamente El Huaycoloro En realidad Se comienza a trabajar Con una propuesta Del sector privado Donde se hubo Se tenía un convenio Entre el sector privado Y la Autoridad Nacional De la ONU Para hacer Dos trabajos Específicamente Uno Es el tema De la La limpieza Y desformatación Del huaycoloro En aquellas épocas Porque el río Huaycoloro En esas épocas Se encontraba Prácticamente invadido Se encontraba Rellenado De la margen derecha Aproximadamente 35 metros Porque el río Huaycoloro Se haya recuperado Se haya recuperado Ya prácticamente En su 50 o 60% Del río Huaycoloro Aparte de eso Se haya puesto orden Más que nada En el río Huaycoloro Porque el río Huaycoloro La población En general Y todas las personas Que tanto de afuera Y de la misma zona No respetábamos Creíamos que era Un centro de botadeo De desmonte Un centro Donde podíamos Desembocar Todas nuestras redes De repente De desagüe La contaminación Y poniéndonos En riesgo A nosotros mismos Hoy en día Usted va a ver Ya por lo menos Existe una vía La vía de Nosotros le llamábamos La vía de Semidumbre Una vía Eterna Pero lógicamente Sin desconocer Que esa es Una vía Metropolitana De acuerdo A la aprobación Del año 2001 En la ordenanza 141 De la municipalidad Metropolitana En Lima Está considerada Como una vía Colectora O sea Existe esa vía Existe Ya En estos momentos Se ha recuperado Esa vía Está puesta en funcionamiento Inclusive Ya los vehículos Están transitando Por ahí Por esa vía Por la vía carrozable Que le denominamos Pero en realidad El nombre Normal que tiene considerado La municipalidad De Lima O de IMP Es la prolongación De la quinta avenida Entonces esa vía Ya está funcionando El cual pues ha sido Muy 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 valioso Para toda la población De Cajamarquía Que eso ha servido Para que en estos momentos Se descombestione La avenida Cajamarquía Hablando sobre este tema En qué momento Es la que participa Ya Petramás Activamente Para la construcción De esta vía alterna Metropolitana Bueno Como te hablaba Iniciando En el año 2015 La empresa La empresa Quien firma Ese convenio Con la autoridad nacional Fue Petramás Petramás Nadie más Nadie más Lógicamente Que ahí Lo que buscábamos Era que se sumen Más empresas Para que puedan También apoyar En todo esto Totus Unicom Efectivamente Invitamos a Unicom Invitamos a Botarantín Invitamos Pero Lo que sucede Es que las empresas Tenían previsto Tienen previsto Hasta ahora Hacer otra Otra obra Que es parte De la avenida Cajamarquía Tienen un compromiso Entonces Por esa razón Que Petramás Fue una De las únicas Empresas Que yo le tomo Bastante interés Para poder Participar Y hacer Todos estos Estos avances Que hoy en día Pues en realidad Nos da Un poco De tranquilidad Que ya Más que nada Viendo el resultado Y dando Parte de la solución De la descongestión Vehicular Que existía antes En el Ovaluani Saliendo hacia el puente Huachipo Carretera Central Hoy en día Se ha desconfeccionado Y creo que la población Está más Más tranquila ¿Cómo quedó Ese proyecto De pavimentación De Lóvaluáñec Hacia la carretera central? Efectivamente En ese proyecto Tuvimos ciertos Inconvenientes Digamos Cuando ya estábamos A un punto De iniciar las obras Teníamos ya Prácticamente Los permisos De la Municipalidad Metropolitana de Lima La Gerencia De Transporte Urbano Y la Gerencia De Desarrollo Urbano Cuando estábamos A un paso Ya de hacer Los inicios Sedapal salió A darnos A conocer Justamente Sobre su proyecto Que tenía Del proyecto Del agua y de sábado Que tenía Un tendido de redes Dentro del área De Lóvaluáñez Y que dentro De su proyecto No estaba Considerado El presupuesto Si es que Nosotros así Ejecutábamos la vía Porque es Un proyecto Que estaba Considerado Con pavimento rígido Entonces Sedapal tenía Que romper Todo ese pavimento rígido Y no tenía El presupuesto No estaba Considerado Para resanar Para dejarlo tal Igual Como estaba Entonces Esa es la razón Que Sedapal Acursaba ciertos documentos Empezamos a tener Unión con ellos Ellos han pedido Que por favor No en este momento Tuvía No se ejecute Hasta que se pudiera Terminar sus Trabajos Que iba a ser Sedapal Una vez que Terminó Sedapal Ya Sus trabajos Nos hicieron Prácticamente Ya la La disponibilidad Del área Del terreno Para poder trabajar Cuando se comenzó A hacer las gestiones En Lima Metropolitana Para poder sacar Nuevamente los permisos Para poder ejecutar Lamentablemente Sale la región Lima Diciendo Que oiga ¿Sabes qué? Nosotros tenemos Un proyecto integral En la avenida Las Torres Inicialmente Teníamos un proyecto De que se trataba En dos etapas Uno Es desde El arco De Jicamarca Hasta el puente Tumi Y el segundo tramo Era del puente Tumi Hasta la avenida Cedapalación Dos proyectos Que ya estaba Bien encaminado Por parte De la región Lima Entonces Eso No permitió Que prácticamente La región Lima Continuásemos Con el Con el proyecto Porque Lo que indicaron Era que se Superpunía Su proyecto Integral Y el proyecto Integral Lo que constaba Era pues Hacer de No solamente Del ancho O simplemente Construir Tal como Del ancho Que está Hoy en día Considerado Sino que Iban a hacer Una ampliación Inclusive De acuerdo A lo que Está aprobado Dentro del plan De excepción De excepción De vías Y eso No ha permitido Que ese avance Porque ya se Supropunía la obra Entonces Eso ha hecho Que se trunque La buena voluntad En un momento De las empresas Privadas Que querían Invertir en esa obra Por un tema De responsabilidad Social ¿Qué empresas Es la que Iban a invertir En esta obra? ¿Cuánto costaba? La empresa Estaba la empresa Tokus La empresa Gloria La empresa Polgarantín La empresa Unicom Y la empresa Tecarranz Eran las cinco Empresas Quienes se han Estalizando A eso Se han complementado A la empresa Fitesa A la empresa Calice En el cemento Inca Y bueno La obra Estaba valorizada Aproximadamente En un millón Doscientos cincuenta mil Dólares Lógicamente Que Al no lograr Haberse Ejecutado Esa obra Nosotros Inmediatamente Hemos invertido Hemos tomado Contacto Con ellos Hemos coordinado Con ellos Y es que La región Lima Ya como tiene Un gran avance En este proyecto Y próximamente Lo que nos han manifestado En últimas unidades Que próximamente Lo van a hacer Lo van a ejecutar Porque esa obra Está yendo También por parte Del financiamiento Está yendo Con la autoridad De la reconstrucción Plata de la reconstrucción Entonces Este Lo que ya Le hemos propuesto En este caso A las empresas De cada sector Es También impulsar Para trabajar En este nuevo proyecto Que va a ser De la avenida Cajamarquía O sea La ampliación De la avenida Cajamarquía Y ahí Se puede trabajar Conjuntamente Con ellos De la manera Coordinada De repente También promoviendo Ahora por impuesto O un tema De responsabilidad Social Pero eso ya Lo vamos a Estamos en Previa coordinaciones Directamente Con ellos Señor Durán ¿Qué sabe usted Ahora Que ya me habla De la región Lima Me habla De Lima Metropolitana Sobre la pavimentación De la avenida La Torre Desde Lobo Lahuáñec Hasta El arco De Cerro Camote Mira Efectivamente Yo participo Como invitado Nosotros Como organización No somos La organización Quienes están Viendo esa gestión Pero si nos interesa También saber Cómo están yendo Los avances Porque nosotros Quiero ser Fátima En este tema Es que estamos Viendo ya Más que nada La solución A todos estos problemas Pero integralmente No podemos ver Solamente Algunas zonas Sino es integralmente Y las torres También nos interesa Porque también Es una vía Muy importante Donde Cajamarquía Tiene que salir También utilizar La avenida Las torres La última reunión Que sostuvimos En la Autoría de la reconstrucción Manifestaron Que la Autoría de la reconstrucción Ya próximamente Ya están En todos los últimos Detalles Para poder dar Inicio a esta obra Inclusive Si ha variado Anteriormente Si iba a ser En dos etapas Hoy en día Se piensa hacer En una sola etapa Que es Desde el arco De Cajamarca Hasta el Lóbalo Baño Entonces Prácticamente A un costo El costo real En este momento No lo tengo Pero ya Aproximadamente Porque Lo que manifestaba Es que la Autoría de la reconstrucción Tiene considerado Hacer La verma Del medio Una vía A la margen En un sentido Hacia Hacia Al Cajamarca Y el otro sentido Hacia Al Obalo Baño Y lo que va a complementar Las otras vías Es la región Lima O sea Ambas Ambas instituciones Están participando En este proyecto Seguramente Ya En unos días más Deben estar saliendo Vaya las informaciones Más claras De acuerdo Al costo real Cuanto está Costando Todo este proyecto Porque están En la evaluación En los últimos estudios Y sinceramente Nosotros deseamos Que este proyecto Prospere Y cuanto más antes Se pueda ejecutar Porque sería Parte también De la solución Integral De los problemas Del caos Vehicular Hablando de la quinta Avenida Nos dice que De todas maneras Lima Metropolitana Se hace cargo De este La vía alterna Paralelo al río Guaycoloro Que sale al puente A la avenida Las Torres Prácticamente se conecta Con la quinta avenida Llega la autopista Ramiro Prealé Y ahí muere Ustedes tuvieron Una reunión Con los funcionarios De ATE Hace pocas semanas ¿A qué acuerdo Llegaron O cuál ha sido La visualización De ambos distritos En todo caso? Sí Realmente Creo que Cuando ya hablamos Así La integralidad La conectividad Que tiene que existir Entre vías Y más aún Si son vías Metropolitanas Creo que ya Se tiene que Trabajar Coordinar De una manera Conjunta No podemos Solamente un sector Sino ya de manera Conjunta Para eso hemos promovido Inclusive nosotros Ha habido La buena voluntad De parte de las autoridades Actuales Como es La Municipalidad De Chocica Liderada por el Alcalde La Municipalidad De Santa María Guachipa El Alcalde Algunas empresas Se han tenido Algunas coordinaciones Ver de esa forma Dar la solución Al problema Pero integralmente Entonces Hay la buena voluntad De parte de todos ellos Se está tratando De empujar el coche De esa manera Cuando me hablas De la Quinta Avenida La Quinta Avenida También está pronto Ya iniciar Estas obras Ya creo que La parte baja De Santa María Guachipa Liderada por su Alcalde Ya están consiguiendo Que esta obra Efectivamente Que se haga realidad Y también Es una vía Metropolitana El cual nos ayuda Tremendamente ¿Por qué? Porque si nosotros Hablamos de la vía La prolongación De la Quinta Avenida Que es del Puente De Las Torres La margen derecha En el Huaycoloro A la parte alta Creo que Tiene conectividad Sales por la vía Carro Sable Lideras al Puente De Las Torres Conectas con la Quinta Avenida Sales a los laureles Y estás saliendo Hasta la altura Del Scania Ramiro Priallé O sea prácticamente Es una vía Totalmente accesible Que puedes Transitar En un Tiempo Reducido Y Lógicamente Cuanto más antes Salir hacia Hacia Lima Con lo norte Con lo sur Pero en realidad Nosotros también Hemos tomado En consideración Tenemos conocimiento Que la Municipalidad De Atevitarte Tiene un proyecto Que es La prolongación De La Javier Prado O sea La prolongación De La Javier Prado Quedó en estos momentos Durante el Mercado Ceres Pero ahí no acaba Ese proyecto Esa obra Esa obra debe continuar En la autopista Ramiro Priallé Para eso Nosotros hemos solicitado Una reunión Con el Alcalde de Cuella El cual pues Lamentablemente Por fuerza mayor El alcalde Nos ha atendido Pero si nos han atendido Sus funcionarios Sus asesores Con quienes hemos conversado Nos pareció Fue una reunión Muy buena Productiva Si efectivamente Donde ellos También ya se han Han tomado En consideración Han tomado en cuenta La petición Que estamos haciendo Nosotros Como parte Del distrito De Lurigancho Chocica La parte baja De Lurigancho Chocica Para que pueda haber Conectividad Lo que ellos han Propuesto Es que Existe La monocomunidad De alcaldes De los distritos De Conoeste Y que en una próxima reunión En esa monocomunidad De alcaldes Iban a tomar En consideración Esta propuesta Que están haciendo Para que puedan priorizar Y quizás No solamente Sea evitar Del que empuja Este coche Para que se logre Ese proyecto Si no Unirnos a eso El distrito De Lurigancho Chocica Otro distrito Más Porque es una vía Muy muy importante Que conlleva Salir hacia la Cartel Central Hacia Javier Prado Entonces creo Que Si se logra Todo eso Estaríamos dando Una tremenda Conectividad A toda esta Zona Por división De parte Sobre la culminación De la ampliación De la autopista Ramiro Crealé Hemos quedado Nosotros Hemos solicitado Ya una reunión Muy informal Muy seria Con el alcalde De Lima Muñoz Donde va a participar Justamente El alcalde De nuestro distrito De Lurigancho Chocica Estará participando El alcalde También de Santa María Huachipa Y otras autoridades Funcionarios Y por la presentación También de parte De nosotros De la población Para poder tener La información Clara Precisa Cuál va a ser la situación De la Ramiro Crealé Porque no es justo Que la Ramiro Crealé Hasta estos momentos Siga abandonado Siga estando En la situación Que está Porque en realidad Eso nos crea Mucho atraso Nos crea mucho problema En el tema De tránsito De congestión vehicular Entonces Ya se le ha hecho llegar Por intermedio De sus asesores Al alcalde Muñoz Por intermedio De sus funcionarios Se le ha hecho llegar El malestar La queja Prácticamente Que existe De toda la población En general Del cono este Por no Por estar estancado Ese proyecto De la Ramiro Crealé Entonces Creo que próximamente Vamos a tener Una reunión formal Donde ya se tiene Que estar definiendo Determinando Este tema ¿No? De la Ramiro Crealé ¿Qué sabe Sobre el planeamiento Urbano En este sector En este sector De Cajamarquilla? Ah bueno El planeamiento urbano El año pasado La anterior gestión Ha contratado A un consorcio Para que Realicen los estudios Para Lógicamente Para concluir Este Este tema Del planeamiento urbano ¿No? Específicamente Hablando del tema De zonificación ¿No? Zonificación Que afecta Más que nada A la zona de Nibería Pero también Contempla parte De lo que es Cajamarquilla Ya esos estudios Ya se han concluido Ya Ese consorcio Ya terminó Ha presentado A la Municipalidad de Chosica La Municipalidad de Chosica Según la última reunión Que estuve con el alcalde Nos informó Que ya habían presentado Al IMP Nosotros La otra semana Tenemos una reunión Al IMP Justamente para tener Mayor información Cómo está yendo Esos avances Y esperemos que Que todo Salgue bien Sea aprobado bien Y eso será pues Conllevará en realidad A la formalización A un mejor avance A un mejor desarrollo De toda esta zona Porque Bueno No tenemos definido Ese tema Es creo que Por eso Que se ha generado Mucho desorden En la zona Mucha informalidad En la zona Esas son las consecuencias Que ahora estamos pagando Fundamentalmente A veces hasta Por un poco El destruido El abandono De la misma autoridad Referente al tema Del saneamiento físico Legal Cómo caminan Ustedes El agua De Zahue Se avanzó Efectivamente El tema Del agua De Zahue Ya Como es de conocimiento Público Ya se han hecho Los trabajos Ya se han instalado Las redes primarias Secundarias En muchas asociaciones Lo que tenemos Conocimiento Por la última reunión También que hemos Sostenido en Cedapal El 28 de diciembre Es que Cedapal El mes de enero Comenzaba a ser La recepción de obra La recepción de obra Por un compañero De Cedapal La entrega de obra Del consorcio Cajamarquía Que esto iba a durar Todo este proceso Iba a durar Aproximadamente Hasta el mes de julio Y en el mes de julio Se estaría concluyendo Todos estos trabajos Y para que ya se pueda Poner en funcionamiento De este servicio Pero En últimas reuniones Que ha habido A nivel de vigencial Con la experiencia Un poco Que nosotros tenemos Es que Tenemos que estar Atentos Tenemos que estar A la expectativa Tenemos que estar Ahí Tras Tras de esto Porque Si nosotros Simplemente descuidamos Nadie nos garantiza Si esto Efectivamente Se va a cumplir En julio Entonces Hay un trabajo Una responsabilidad También de nosotros Como parte de dirigentes Estar ahí Haciendo el seguimiento Debido para que esto Se vea Pero Como ya es de conocimiento Ya las obras Se avanzaban Digamos Está ahí Creo que Está en un 80% Entonces Esperemos que A la ciudad de realidad En el mes de julio Ya se ponga en funcionamiento Y creo que Con esto Cambiaría tremendamente Todas estas poblaciones Tanto de Cajamarquía En Ibería En Ibería En Ibería En Ibería En Ibería En este servicio básico Que es el agua Y de esa obra Por otro lado Su organización ¿Cuántas organizaciones Vecinales Es la que representa? La organización La organización De viviendas unidas Representa 64 Entre las asociaciones De la zona de Cajamarquías Solamente Cajamarquías Sí, solamente Cajamarquías ¿Nos podrían mencionar Algunos de ellos Quizá los más principales? Coordinamos Con todas las asociaciones Tanto Paraíso Santa Cruz Campiñero Piñaja Campiñave Bueno, al cual yo debo Rescatar el gran interés Que tienen los dirigentes 20 dirigentes Estamos bajando Todas esas reuniones Aunque a veces No les parece correcto A los funcionarios A las autoridades Porque creen Que es mucha Pero creo que Los dirigentes Tienen derecho A conocer directamente Cómo se vienen Realizando las gestiones Cuáles son los avances Y así puedan también Transmitir Informar a su población Y eso está llevando A que haya más claridad En las gestiones Que se están dándose Y bueno Pues creo que También hace que Ahí llega el interés De todos Y al final La autoridad también Le ponga el interés Para que pueda dar Solución a estos A estos proyectos ¿Algo más que quiere agregar? Bueno Agradecerle una vez más Creo que Yo muy agradecido En realidad Con todos los dirigentes Quienes vienen Apoyando a la organización Quienes venimos Trabajando conjuntamente Por buscar El desarrollo integral De nuestros pueblos Por buscar Las soluciones A todos estos problemas Que nos acarrean Día a día Y sinceramente No se hubiese Podido avanzar también Si es que no tuviésemos También la participación Del sector privado Y eso es bueno Hay veces Hay algunos Algunos dirigentes O alguna población Que satanizan A las empresas Nosotros Hemos sido bien claro La organización De viviendas Desde el día Que se creó Dentro de nuestros Estrutos Inclusive tiene contemplado Trabajar de la mano Con las autoridades Con las empresas privadas Con la misma población Con todos Para que esto pueda darse Y eso es lo que estamos haciendo Y los resultados Quizás Por sí solos Van hablando Porque lo que la gente Quiere No es tanto Que el En otras palabras Tanto palabreo Si no lo que la gente Quiere Es resultados Ocho de la mañana Con 22 minutos Ustedes han escuchado Al presidente De la asociación De viviendas unidas Del sector De Cajamarquilla Eso es lo que viene Ocurriendo En este sector De Lurigancho Chocica A eso es La preocupación Del alcalde Víctor Castillo ¿Qué hacemos? ¿Cómo solucionamos? Y pareciera Que La autoridad autónoma De la reconstrucción Con cambios Se obligó A llamar A A la empresa A la empresa privada Y al alcalde Justamente Para ver Sobre este tema Conjuntamente Con Lima Metropolitana Allí Hay un defecto Allí Allí Hay un error Al momento De haber construido Estas siete cuadras Del muro De contención Por parte De Lima Metropolitana Y ahí está claro Nosotros hicimos Un recorrido Del día sábado Y efectivamente Ya venían Corrigiendo La región Lima Capital Y la única manera De solucionar Este problema La idea es No perder Ese Presupuesto Destinado Destinado Para el encauzamiento De ese río Huaycoloro Esto es lo más Importante Porque si se deja Pasar Simple y llanamente Va a pasar Muchos años Tal vez décadas Para nuevamente Conseguir Este aporte Importante Por parte Del Estado Y las empresas Y las empresas Particularmente Petramás Es uno de los Interesados A que se ejecute A que se cristalice Esta obra Pero por qué razón Porque solamente Le beneficia A su A su empresa No Definitivamente Que no Si no por su Responsabilidad Social Quiere darle Otro aire Quiere darle Otra visión Ecológica Por eso Es que esta empresa Ha invertido Comprando los Previos En la faja Marginal De este río Para poder Lograr Esos Para poder Lograr Esos 60 metros De faja Marginal Y dentro De esa faja Marginal Construir Esta nueva Vía Una nueva Vía Pública Que debe Ser aprobada Por Lima Metropolitana Que debe Ser garantizada Con justamente Con el encauzamiento Del río Huaycoloro Con el Empedrado O con el Muro de contención O de protección Entonces Lógicamente Se va a abrir Una vía más Porque para salir Del sector De Cajamarquilla Carapongo Cerro Camote Huachipa Es un dolor De cabezas Por eso Es que Víctor Castillo Lógicamente Desesperado Porque ya Pasaron dos meses Y medio Ha ido A buscarlo Al alcalde De Ate Ha ido A buscarlo A su funcionario A decirle Oye hermano Tenemos que Sentarnos Tenemos que Poner Tenemos que Charlar Tenemos que Parlar Mira Tú avanza Este Con la Javier Prado Vamos a pedirle Tú como alcalde De Ate Y yo como alcalde De Lurigancho De Chosica De Chosica A Lima Metropolitana Para que De una vez Por todas Invierta Los millones De soles Necesarios Para la ampliación De la Javier Prado Desde la avenida Metropolitana Hacia la autopista Ramiro Pialé Y lógicamente También no se queda Atrás El alcalde Del centro Poblado De Santa María De Huachipa Rogelio Ruiz Porto Carrero Le ha ido Insistiendo 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 Durante estos Tres años Y medio A Lima Metropolitana Hasta que Por fin Logró Que Nuevamente Se considere El presupuesto Para la Pavimentación De la quinta Avenida Y esta quinta Avenida Al conectarse Con la Javier Prado Al conectarse Con esta nueva Vía Abre nuevas Posibilidades Un nuevo Abanico De poder Descongestionar Este sector Y eso Es la forma De trabajar Ahora El tema Es Que es lo que Está pensando Manuel Campos Como presidente De la Mancomunidad De alcaldes De aquí De Lima Este Que O simple y llanamente Ya me nombraron Y punto Acá me quedo No es así Tiene que también Involucrarse Y decir Bueno pues señor Alcalde de Lima No solamente Hay que trabajar Por el tema De Huaycoloro Por el tema De la Javier Prado Sino también La ampliación De la autopista Ramiro Priallé Es necesario Que nuevamente Se inicie Se inicie ya Con este trabajo Mira los meses Están pasando Ya vamos a llegar A medio año Vamos a llegar Al primer año Oiga Y si no insistimos Si no hacemos Las rabietas Si no Hacemos los escándalos Necesarios Ante Lima Metropolitana Oiga Los otros distritos Tarde Pero valió la pena Bajamos Hay que darle ¿No? Ese punche Por parte de la población Por parte de los dirigentes Decir Señor Alcalde Estamos aquí Y te vamos a acompañar Vamos a fortalecer Con esta alianza estratégica Y hay que trabajar No hay tiempo para más Muchísimas gracias Por su gentil sintonía Mañana 7 y 30 De la mañana